Querido Arsinoe, porque estamos viendo cómo la realidad, incluso de cosas que has explicado tú muy bien, son atípicas y sucedieron de una forma que nadie esperaba, muestran, pero también la realidad, porque anteriormente el presidente ya había dicho que esos 15 mil millones de pesos fueran a los programas sociales, muestran que es inviable, por donde quiera que uno lo vea, el que haya una cantidad de dinero en unos fideicomisos que son privilegio de unos cuantos. Es inviable en un país que está en un proceso de transformación en contra de la corrupción con una austeridad republicana que es real, que no es solo una cuestión de propaganda, sino que es verdadera, que se está amarrando el cinturón, el gobierno para poder darle holgura al pueblo que por tanto tiempo ha sido asfixiado. No es viable los privilegios, es decir, la realidad del país nos está dando la razón en el proyecto que se está llevando a cabo desde 2018. Y los acontecimientos de la naturaleza también nos están poniendo en esa encrucijada en donde ya tenemos que entender que ningún privilegio cabe en un país que está transformándose y que está buscando una situación de igualdad, una cuestión de justicia social en donde no haya tantos pobres, en donde se vaya cerrando esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, de los que siempre terminan sufriendo por una u otra razón. Entonces creo que son momentos interesantes de ver cómo va reaccionando un poder que hasta hace unas semanas, todavía hace 15 días que hablábamos, pues veíamos una negación completa y además una utilización de esta situación mediáticamente y en las calles, porque lanzaron a los trabajadores del Poder Judicial a hacer bloqueos y a salir a manifestarse. Y ahora resulta que sí se puede orientar ese dinero a una causa como es la causa de la reconstrucción de Acapulco. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues sí, digamos que es increíble, digamos, el movimiento quirúrgico del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta coyuntura. Yo por eso insisto, estamos hablando básicamente de dos triunfos, de dos victorias políticas. El recurso en sí para la ayuda humanitaria en Guerrero, que es fundamental y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, que ha sido el único de los tres poderes que no se ha tocado prácticamente ni con el pétalo de una rosa en el curso de estos cinco años de gobiernos de transformación, a pesar de que lo que observamos y lo que escuchamos a menudo en la prensa no es este presunto intento de una presidencia imperial de someter al Poder Judicial, no a los a los caprichos del 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 poder ejecutivo. Y bueno, de hecho, o sea, digamos, algo que yo sí quiero señalar es que la gente tiene que saber que que el Poder Judicial siempre se sometió al poder del ejecutivo. Sí, claro. Históricamente el Poder Judicial siempre se sometió al poder del ejecutivo y lo quiero recalcar porque está circulando, digamos, en toda la prensa este este estribillo, no, como si hubiese, como si fuera una especie de invasión, no, de 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 un de un actor exógeno que de pronto llega y se monta sobre dos poderes, no, los coloniza con sus huestes, no, este populares, este el el no señalamente el ejecutivo, el legislativo de lo que son los supremos poderes de la federación. Y ahora también en ese ánimo voraz quiere acaparar, quiere tomar, quiere hacer claudicar al Poder Judicial. Entonces es muy importante que no se vayan con la finta de esa de esa lectura. La gente, o sea, es muy, muy importante recalcar que históricamente el Poder Judicial siempre se ha sometido al Poder Ejecutivo y esta es la primera vez que no acontece tal cosa. Es más, podemos decir que hasta el propio legislativo, porque sin mayoría calificada, pues lo que hemos observado es básicamente que se han revertido muchas de las propuestas del del presidente. Sí, entonces acá acá no hay tal cosa como una no una una un sometimiento de alguno de los poderes a los caprichos del presidente. Lo que hay en todo caso es un mandato popular que hay cierta que ha sido que ha permeado en ciertas franjas parcelas de esos poderes que ahora entienden que el actor pueblo es decisivo en la ecuación política, en la ecuación de la vida pública de nuestro país. Eso es lo esencial. Y si hay un poder que se ha resistido a que ese mandato popular tenga efecto en sus estructuras dinámicas, rutinas, es justamente el Poder Judicial. Muy bien, pues bueno, mi querido Asinoe, alguna conclusión rápida para terminar esta, como siempre, admirada colaboración que tienes con nosotros cada 15 días? Pues nada más, digamos, de lo que se quedó pendiente de tocar, dándole un giro tal vez desde la perspectiva, digamos, de los de los de los estudios latinoamericanos, no? Este y desde el latinoamericanismo, no? Una muy breve reflexión en ese en ese sentido. Hay que recorrer y digamos, en relación con lo que acabamos de mencionar, hay tres poderes que los gobiernos progresistas, la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina tocaron, si tú quieres, apenas superficialmente, que fueron el Poder Judicial, el Poder Militar y el Poder Mediático. Sí, sí. Los vimos en acción, de hecho, conspirando en el caso más paradigmático de guerra judicial en Latinoamérica, que fue esa interrupción del mandato de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil, que después fue exonerado de todos los cargos y se convirtió en presidente por tercera ocasión. Pero en ese en ese episodio vimos con mucha transparencia cómo conspiraron esos tres poderes que tienen una característica esencial. Y esto es lo que quiero resaltar, no? Nadie los vota ni a los rangos inferiores, ni a los rangos superiores. Por definición, son los poderes más antidemocráticos y opacos. Nunca votaron por un jefe militar, nunca votaron nadie por el gerente ejecutivo de un medio de comunicación, no? Y nunca nadie votó por un juez o ministro, no? No, entonces podemos decir que lo que hemos visto en el curso de esta administración es que el poder militar se ha reformado parcialmente, se ha resignificado, no? Y actúan ahora en tareas que son del orden extra militar, con acercamiento, con con la población, con la sociedad, no en un afán represivo, no? No, francamente desconozco si en el largo plazo esto va a tener éxito, pero es evidente que esa es la apuesta. Ahora, también desactivas al ejército como un poder potencialmente descabezado. Ahora, pero los otros dos poderes, el judicial y el mediático, siguen más o menos intocados, no? Y ahí en ese poder, en esos dos poderes, especialmente en el judicial, están agazapados, este, pues las fuerzas vivas del régimen neoliberal, no? Allá andan resistiéndose a acatar el mandato popular de la transformación, los medios de comunicación, lo mismo lo vimos en el contexto de la pandemia, llaman abiertamente a acatar las políticas del gobierno, se resisten a pagar sus impuestos, es decir, el viejo régimen está allí, acuartelado en esos dos poderes, esencialmente, y todos sabemos que, bueno, pues esto que llaman lo fero, guerra judicial, con propósitos, propuestos políticos y de cambio de régimen, se incuban en esas dos parcelas del estado profundo, no? Pasó en Bolivia, pero también pasó en Argentina, Bolivia, Ecuador, etcétera, no? Y también en México, ojo, en el 2006, cuando intentaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces no hay que confiarnos, yo ya lo he dicho anteriormente, urge reformar a estos dos poderes, sin esa reforma, el fantasma de un golpe, digamos, está allí asomando la nariz, no? Ya lo hemos corroborado en varias coyunturas como la actual, no? Es decir, que se coordinan muy bien y podríamos ver un recrudecimiento de intentos de destabilización política en nuestro país desde esos dos poderes, insisto, el judicial y el mediático. Uy, estás abriendo un debate en la cuestión mediática de un monólogo que yo hice esta semana, justamente esta semana, y que yo quisiera que para 15 días apartáramos un espacio para poder hablar sobre cómo sería una gran reforma a los medios de comunicación, que incluso podamos hablar un poquito también de cómo tendrán que ser los medios públicos y de esta pregunta que causa siempre mucha, mucho conflicto, incluso dentro de la izquierda, entre 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 algunos, que es la expropiación, por ejemplo, que era una de las cosas de las que se hablaban muchísimo en 2006 para poder construir un proceso de transformación sin el asedio de estas de estas grandes cadenas, estos grandes corporativos con intereses económicos, más que con un interés social o de bien común o incluso de lo más comunicar. Tendremos que debatir algo como esto, una gran reforma para ver quién tiene las concesiones y qué características tendrá que tener las personas o los empresarios que estén compitiendo por alguna concesión radiofónica o de televisión. Pues es un debate que yo creo que en esta coyuntura, cuando estamos entrando a un proceso para el segundo piso de la transformación, es muy adecuado que ningún tema se quede sin debatir, aunque éste sea polémico y aunque éste divida opiniones incluso al interior o al o a lo interno del movimiento. Creo que es provocador el que podamos hablar un poquito sobre los medios de comunicación desde tu desde tu punto de vista como politólogo, mi querido Arsinoé. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días. Perfecto. Así quedamos, mi querido Jonathan. Fuerte abrazo a ti y al público. Nos vemos en 15 días. Cuídate mucho. Ahí estuvo Arsinoé Orihuela. Como siempre es importante escucharlo y escuchar sus análisis tan profundos.